SCP-151 Item número SCP-151, clasificación del objeto Eoclid. Procedimientos especiales de contención del SCP-151 deben ser mantenidos en un compartimiento de almacenamiento bajo llave. Cubierto por telas opacas, las llaves del compartimiento deben ser mantenidas en custodia por el comandante del lugar cuando el SCP-151 no esté siendo analizado. Cuando la investigación ya haya sido realizada, el SCP-151 debe ser mantenido en el laboratorio bajo llave, con tal de que éste esté cubierto cuando no se esté utilizando. Descripción El SCP-151 es una pintura al óleo de 1 metro por 1.3 metros, 3 pies por 4 pies, aparentemente desde la perspectiva de alguien bajo el agua. El sujeto que vea la pintura exhibida no sufrirá efectos primarios. Sin embargo, luego de un periodo de 24 horas, la respiración del sujeto se hará cada vez más dificultosa, culminando en la muerte del sujeto. Las autopsias han revelado que los pulmones de los sujetos se habrían llenado de agua marina. Intentos para detener el proceso de agua mediante intervenciones médicas han sido exitosas al momento de prolongar la vida del sujeto, pero no han detenido ni revertido su condición. La pintura no está firmada, pero posee varios nombres escritos al reverso. El SCP-151 fue encontrado en una tienda antigua en... Después de que la fundación comenzara a investigar una serie de inesculables muertes causadas por ahogo como... No posee litoral. La fundación envió a un grupo de agentes después de ser informados de la naturaleza del agua en los pulmones de las víctimas y de que todas ellas habrían sido encontradas muertas en tierras secas. Los agentes descubrieron que los nombres escritos al reverso de la pintura pertenecían a un grupo de estudiantes inclinados al arte, de los cuales todos desaparecieron durante un programa de estudio en el extranjero. En... La investigación sobre su ubicación está en curso y podría aprobar pruebas sobre la naturaleza y origen del SCP-151. Gracias por seguirnos. Soy Merlin y esto fue Creepy 13.